Hola, buenas noches mi hermoso periodista, le agradezco mucho por el interés de mi salud. Yo me encuentro enferma, pero el Dr. Lago me está viniendo a ver gratuitamente. Estoy luchando por mi vida, quiero seguir adelante, porque esta lucha no la voy a dar así por así, ni espero de que este hombre bandido siga en su sanganada. Hola, le agradezco mucho a usted y a todos los que me están viendo para que sepan de que yo no estoy sola, estoy con mi Dios y con toda mi gente que me quiere mucho. Le agradezco mucho su interés por mi salud, pero mi salud la mantiene solo en sus manos el Señor. Gracias mi muchachote hermoso, gracias mi amor. Yo le agradezco, le sigo agradeciendo y me lo pongo a Dios, a Dios le pongo en sus manos para que me lo cuide y me lo proteja de todo mal y peligro, porque yo lo quiero mucho, lo he querido y lo sigo queriendo y lo seguiré queriendo hasta el día de mi muerto. Gracias mi amor, gracias, gracias, gracias. Gracias.